¡Suscríbete al canal! Vale, aquí estamos ya nuevamente, vamos a ir a Tenerife, nos vamos a Tenerife, hace un pequeño trabajo, y bueno, aquí estamos en el puerto de la nieve, en la zona de Gran Canaria, dirección Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, he llegado por los pelos, que lo sepáis, somos los tres últimos, y preparando las cosas, preparando las cosas, y haciendo todas las cosas, y todo, he llegado como justo, justito, Ya, que he venido, digo yo, ya se pesca por barco ya, Para 3 Gracias La 3, la 3, la 3 Bueno, pues aquí vamos entrando en el barquito Fred Olsen, Fred Olsen El tío dice que éramos los tres últimos, y es que he llegado un minuto más tarde, que hubiese entrado estos coches, y ya suben la rampa, y no hubiese entrado, o sea, así que he venido, vamos, perfecto, justito ¿Lo ves? Aquí tengo mi mochilita, detrás, y la otra, la espaldita Y bueno, ya estábamos aquí dentro, a ver, ¿dónde me aparco? Bueno, aquí estamos ya saliendo, como sale, como coge la curva esto Bueno, pues ya hemos llegado, ya hemos llegado al puerto de Tenerife Bueno, pues ya hemos llegado, ya hemos llegado al puerto de Tenerife Después de un largo viaje, ahí vienen otros moteros para esta isla, y vamos a colocarnos los guantitos para salir Bueno, ahí tengo la mochilita, como veis, eh, práctica, y la otra mochilita colgadita, está muy bien A ver, hay unas mochilitas, que es para esto exactamente, que se pone en el colín, pero bueno, yo no la tengo Así que, con la red y demás, se queda bastante fuerte Vamos a abrir las piernas ahora, ahí está Contaminación que hay aquí adentro, los acoborantes Me entra para la nariz el polvo Y lo primero que sales del barco, y te encuentras a la poli Y una BMW, como se mueve, flipa Voy a parar un momento fuera, para colocarlo del GPS Sí Ay, que me voy por fuera Me nota que yo con la escopeta y tobillo Como no, eh, vamos Miren, me nota con la escopeta Por aquí, por ahí, eh Yo creo que es que las, las escopetas esas, las cogen porque como no las usan nunca, son para intimidad o algo, ¿no? Bueno, pues ya estamos en Tenerife Y lo malo de un sitio a otro cuando viajás a otra isla, ¿no? Como yo en este caso Es que No sabes los radales Jejejejejejeje Y a lo mejor, tienes que ir a 50, yo que sé Por decirlo a 50 y bajas a 60 O a 63 Y ya, pum Fue todo el que te pegó Y lo bueno es que cuando vives en un sitio, pues sabes todo lo radales por lo menos si arregla los frenos eso ya va porque vamos me da un poquito de fatiguita al principio pero después ya me queda un medio sopa en el silloncillo con mi cafecito sabes que es lo que más me gusta de tenerife tío el metro que han puesto metro no perdón jeje el tranvía pusieron un tranvía que es lo que deberían de haber hecho en gran canaria en las palmas eso es un plus enorme y tanta metro guagua y metro guagua ni nada de nada es una tontería una chorra aquí han puesto el tranvía y eso es lo mejor que hay bueno espero que se me oiga bien porque creo que tengo el micrófono interior roto creo que se me ha roto y es una putada espero que me estéis escuchando correctamente sin que bueno vamos a ver perrito ahí cagando ahí toma el pastuño se ha soltado me ha dado la fatiga el barco que tengo una fatiga encima aquí para aquí estaba el hotel ese estaba muy chulo cuando yo tengo que ir dirección sur para el sur de tenerife estoy ahora mismo en lo que es en santa cruz en la capital y es que había un tío ahora mismo ahí de esto en la parte izquierda que parece que la habían matado tenía un plástico en la cabeza este es el hotel del hotel este tenía nada de acceso que subió por arriba es súper chulo el viento que entra por este casco os lo digo no os lo recomiendo y es mi talla por si os cabe duda bueno ya he salido de aquí de santa cruz estoy saliendo de santa cruz y me dirijo para la zona sur que donde tengo el hotel así que ya ha puesto ahí el gps ya sé que es un poco chapuzar la gomilla esa vale y porque es que se me ha caído el otro tope de aquí y ahora pues tengo la gomilla está aquí agarrada son 78 kilómetros 48 minutos hasta el hotel está chulo eso vaya curvita que le pegaron ahí y el piquito eso ahí fue acojonante esta esta isla tenerife es la segunda que más me gusta gran canaria primero y luego tenerife me ha gustado mucho también muchísimo aquí estuve yo en esta parte de joven y cuando era joven porque fui joven y en este hotel de ahí adelante que tenía una piscina y estuvo muy chulo ahí dale caña este se sabe dónde están los radales y eso es la potabilizadora creo que es donde va toda la caca y bueno pues esto es tenerife mejor dicho tenerife y estamos saliendo de santa cruz de tenerife vamos a cerrar la visita para que no se oiga el viento la última vez que estuve aquí en esta isla fue con mi aprilian rs 125 y me lo pasé espectacularmente vamos perfectamente genial este este de todos me ha gustado siempre esto lo ves esta subida que guapa es esta media curva y en zig zag y después entramos como en ese medio túnel sea brutal me encanta cuando sube como cuando va es flipante tío muy chulo vamos por aquí me siento como fernando alonso en mónaco chaval poco como mola hostia que no si no he cerrado los bolsillos el tenerife comparando con gran canaria sobre mi punto de vista vale bueno y creo que es así pero es que mucho más montañosa y no tiene tanto pegado a la izquierda por ejemplo estoy ahora mismo lo más pegado al mar no pues no tiene tanto como gran canaria que puedes ver mucho más la orilla mucho más la playa mucho ya es mucho más acantilado pegado a lo que es ahí y el camión pegadito el renal que está alante chaval sea acojonante candelaria 14 aeropuerto sur 54 bueno vamos a cambiar de carril podemos ir a 120 así que no se preocupen voy a 116 ojitos es bonita esta isla también me gusta mucho como mola esta entrada ahí y sales a otro mundo levantamos la mano hostia por aquí tiene que estar el vertedero seguro porque huele a basura que flipas bueno pues ahora estoy por la parte donde está el sion park es eso aquí arriba a la derecha que he ido muchas veces este lugar es muy chulo es muy parecido a la zona sur de las palmas puerto rico más palomas sin estas zonas aquí que es los cristianos y está súper chulo y esto que está aquí a la derecha es el sion park esto justamente ahí es el parque aguático creo que era el más grande europa o más grande de españa vale agua me resulta esto vamos super familiar de la última vez que vine y mola que te cagaba cuánto estoy estoy a cuatro minutos que son unos 2,9 kilómetros de donde está el hotel a ver dónde está el maldito hotel el maldito hotel porque luego para la hora del trabajo tengo que volver atrás 40 minutos hola me gusta mucho tenerife ya te digo lo tienen muy currado lo tienen súper bastante bien hechos las cosas y gasolineras hay a patadas pero a patadas y bien montadas no llega la gasolina después no sea tienen súper chiringuitos en las gasolineras me encanta a ver dónde está deje tengo que ir hasta a deje el hotel lo tengo pagado tengo pagado el barco tengo pagado todo vale pero un poquito más el sequita de donde iba a trabajar estaría muy bien a ver costa deje a ver si esto me dice que vaya a derecha hostia que me ha dicho que me ha pasado dice que me ha pasado y que tengo que dar la vuelta en la rotonda me cago mira los karting los karting y la guardia civil y me acabo que guapo pues dice que ya estoy para aquí a ver un poquito más para la derecha dice gire y sigue recto en la rotonda de la vuelta y creo ahí está pero ya lo tengo jajaja ese de ahí justamente es pues nada aquí estoy ya en la puerta del hotel el jefe no sé qué justamente que es donde estoy a ver jefe fañave este de aquí es el hotel que me quedo eso está en abeje en la zona sur de tenerife bueno ahí tengo ya el supermercado y tengo todo voy a entrar allá al hotel y bueno ahora lo muestro señala usted me puede dar el número al hotel esto yo la puedo llamar para que como es nuevo todavía para que como es la habitación y como es todo y después a ver si puedo usar esto como bien ahí con mi casquito chaval el dron topa que ya he trabajado hoy ya he hecho 4 o 5 horitas y listo jajaja jajaja hay más marcha aquí que abajo en la playa y este es el bar piscinita de la afuera a ver de la afuera para que tiene que estar pique seguro porque está aquí la sakira bueno vamos a dar una vuelta por aquí voy a comer algo ahora mismo son la una y bueno voy a comer algo que tengo una fatiga increíble aquí tuve hace un tiempo por toda esta zona estaba muy chula allí está la orilla de la playa el pincel hotel su web parece un palacio macho a ver si encuentro algo para comer bueno pues aquí estoy más en el centro de ADG aquí también recuerdo que estuve la otra vez a ver si encuentro un McDonald's Burger King algo de eso bueno ya he encontrado el Burger King que es el que yo recordaba y comidas en el Burger King mira que bonito eso Sean Park guapísimo está super currado bueno también otra cosa he tenido que venir a Santa Cruz de Tenerife otra vez porque cuando he ido a sacar el drone para grabar pues me he dado cuenta de que me faltaban las hélices y he tenido que retroceder todo para atrás y otra cosa que quería apuntar que me gusta mucho de Tenerife es que abarcamiento de motos en todos lados en todos lados hay abarcamiento de motos y eso falta en Gran Canaria pero una barbaridad pero barbaridad bueno pues estoy aquí en la capital de Santa Cruz he tenido que venir aquí a comprar las hélices porque no tenía hélices 50 km hora que aquí tiene que me marra dale que vamos pero seguro en este túnel vamos jeje y pa que me hacen fotos modere la velocidad 50 km hora si no te vamos a clavar hasta los ojos a ver yo aquí pondría 60 70 50 como veis es esto bueno y no y voy exceso de velocidad con exceso de velocidad ojito mira mira todavía mira casi parado mira 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 49 48 50 50 o sea increíble a ver una cosa es una cosa y otra es otra vamos a ver que esos 50 es muy poco ahí mira mira las fotos ahí mira los flashes yo ahí pondría 70 por lo menos o sea en una velocidad peligrosa ni mucho menos está guapo la estatua bueno pues ya hemos echado gasolina y tiramos otra vez 45 minutos bueno ya hemos llegado al apartamento del primer día de trabajo y me encuentro pues esto una CBR al ladito pues si tengo las manos hechas por vos total y se me ha caído esto de aquí se me ha caído es lo que es la bolita lo veis que es la otra parte está y siempre por la izquierda esta bola se me ha caído y esto de aquí como veis también se me cayó de la parte izquierda es que la derecha no bueno ahí tenemos el barquito al lado tienen calladito ahí al lado de la sopita estoy cruzando aquí para hacer tercer tramo ahí como se ven las montañas ahí partidas o sea increíble ahí vemos ya la tercera parte de la misión como veis haciendo fotos fotos cada puntito como digo es una foto llega a la esquina gira vuelve atrás bueno ha hecho prácticamente ya casi toda la misión han sido unas tres baterías aproximadamente y el sitio donde se está haciendo es aquí todo esto ha empezado ahí abajo por aquí empezado aquí así 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 ahora mismo está aproximadamente por donde están aquellas casas de allí enfrente justamente por allí más o menos bueno pues ya es el último día que estoy aquí me quedan dos o tres horitas nada más qué guapo está esta bajada chaval y esto aquí este sitio es precioso está justamente al lado de donde sale el barco el fredorce y es súper precioso este puente es que me suena a uno que está al lado yendo para la catedral en sevilla me encantan los puentes así y está súper cerquita de aquí de donde sale el barco o sea es precioso me encanta tener o sea lo tengo que decir a boca llena es que bueno ya me gustaba de por sí cuando vine una vez y tuve muy poquito tiempo para visitarlo pero es que ahora puedo confirmarlo aún más todavía o sea que me gusta lo bien cuidado que lo tienen todo o sea es increíble igual este es el que acabo de pasar por encima yo o sea es que se parece al de al de sevilla bueno y se parecerá a muchos puentes no pero a mí que me recuerda a mi ciudad me gusta mucho he estado en muchos sitios bonitos de aquí de Tenerife o sea increíble súper preciosos y este túnel también me gusta es un túnel normal y corriente sí pero me mola me gustan si al final me vengo a Tenerife a vivir mira el estallido del Tenerife también viene a ver el Tenerife Sevilla que ganemos mira otro puentecito aquí es que es como si pasaran de un barrio a otro con los puentes o sea mola mucho tío que no sé ni dónde estoy yendo yo estoy solo moviéndome y listo como ya me queda una hora pues voy a aprovechar a moverme un poquito por aquí por toda la capital mira a ver ahí el tranvío bajando y subiendo por todo esto es que esto deberían de ponerlo en Gran Canaria tío esto deberían de ponerlo tío o sea tanta tontería del metro guagua y metro guagua y ni mierda en vinagre esto mola mucho esto le da mucho a una ciudad tío esto mola mucho tío el tranvío bueno aquí tenemos el estadio del Tenerife ahí veis chiquitito pero bueno se aparece del Betis por fuera se aparece del Betis a ver como se llama esto estadio Leodoro y ya no me da cuenta y en este hotel me quedé yo hotel escuela Santa Cruz de Tenerife cuando vine aquí a Tenerife para lo del modelo justamente en este hotel moló no me acuerdo mucho pero moló mira esto que guapo que currado se tiene en Tenerife y la capital es Tenerife se lo tienen super currado bueno pues ahí vemos ya el 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 como si llame allí vemos el tren mediterráneo es el que sale hacia cadí el armas aquel que está allí a la derecha el que sale vuelva y el otro el que sale entre islas que supongo que sea gran canaria es el que sale a ver motos para el 3 hasta luego hasta luego ufff